La señora Zaira Ortiz Ramírez y la señora Aida Rosa García Chalona Con lágrimas en los ojos, la señora Alma Rosa García emitió unas palabras de agradecimiento por haber sido una afortunada al recibir una silla de ruedas de manos del diputado José Antonio de la Vegas Mitia. Y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo un encuentro ciudadano con la militancia en la ranchería Medellín y Madero en el sector Arbolito, en donde ante casi 900 vecinos reiteró su compromiso de trabajar desde el Congreso del Estado para el bienestar de los tabasqueños. Señaló que los diputados deben escuchar y atender a todos los ciudadanos de este estado. Y nosotros en el PRD, como ya se vienen los procesos electorales, tenemos que abrir muy bien los ojos, compañeras y compañeros, de ver a quienes se va a postular como candidatas y candidatos. No es una tarea menor, porque la gente está cansada de los partidos, del derroche, del dinero. Y entonces la gente no tiene confianza en la política y en todo lo que tenga que ver con el gobierno. Y tiene razón la gente. ¿Cuánta razón tiene la gente cuando desconfía de los funcionarios? Porque le han fallado al pueblo. En general los políticos le hemos fallado al pueblo de México. Y los políticos de hoy tienen que entender que la única forma de buscarle soluciones prácticas a los problemas es entrando en contacto con ellos. Ya no es la manera de estar allá, cómodamente en las oficinas, sin venir a las comunidades a encontrarnos con la gente, a recibir las peticiones, las gestiones de tanta problemática que existe en nuestro estado. Para que todos los que lleguen al gobierno sepan que hay que atender prioridades independientemente de la filiación partidista que tenga la gente. Eso es un tema que me parece muy importante destacar y por eso nosotros hemos empezado a atender a todo mundo. Llega gente que nos dice abiertamente que son del PRI, que son del PAN, pero no por eso vamos a dejar de atender una necesidad objetiva y real de la gente. El diputado Pepe Toño es un diputado que sí cumple y es de buen corazón. Es una persona muy amable, que sí está comprometido con la gente que de verdad lo necesita. Que es un ser humano con muy bien sentimiento, que está abocado a las personas que en verdad lo necesitan. Mucha alegría, mucha alegría y le agradezco a Dios y a los ustedes que nos dieron esta cinta. No habíamos pedido, no habíamos buscado pues, es que yo ahorita no puedo caminar casi, me canso mucho. Más que le diría yo que Dios lo bendiga, que le siga dando vida a Dios. Porque es bueno pues hacer sus favores a uno que necesita. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.